hola bienvenidos a soluciones android gracias por visitarnos por ver nuestro contenido y también si te suscribes te lo vamos a agradecer muchísimo nos ayudas a que sigamos creando más vídeos más contenido para ti tenemos el realme c11 y te queremos enseñar a que realices una captura de pantalla en el dispositivo y esto es bien sencillo hacer un screenshot del lado derecho tenemos el botón de encendido apagado y el botón de volumen abajo presionaremos en la pantalla o en la aplicación que tú deseas capturar presionaremos al mismo tiempo el botón de volumen abajo y el botón de encendido date cuenta que es muy rápido lo que hacemos los presionamos y soltamos inmediatamente automáticamente eso realiza la captura de pantalla y ya la podemos encontrar entonces en nuestra galería así de fácil rápido y sencillo hacemos esto de capturar la pantalla de nuestro dispositivo ya puedes irte a la galería y entonces allí vas a encontrar la captura de pantalla que tú acabas de hacer vamos aquí archivos y de archivos podemos encontrar aquí entonces nosotros la captura de pantalla aquí la tenemos y ya puedes hacer lo que sea que tú te imagines desees gustes con la captura compartirla la puedes también editar o la puedes simplemente eliminar del dispositivo podemos entonces con el botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo presionar rápidamente y eso hace rápidamente también nuestro screenshot esperamos que te sirve el vídeo por favor compártelo en tus redes ayúdanos compárteselo a un amigo regálanos un like suscríbete déjanos comentario en la descripción te dejaremos más tips trucos configuraciones para el real me se 11 esperamos que te gusten cuídate mucho te saludamos en el siguiente vídeo 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.